Yo estoy en Israel desde el 2019. Llegué aquí en 2019 con mi marido y mis dos hijas. Y yo soy ingeniera civil industrial de profesión, pero tengo una vida paralela musical desde que nací. Nací dentro de una familia musical, tengo estudios de piano, guitarra, y finalmente me dediqué al canto. Quise enfocarme, 10 años de estudio de canto, y la mejor escuela que ha sido cantar en el escenario desde muy pequeña toda la vida. Bueno, vemos que estás acompañada por un conjunto. Escuchemos un segmento de Gabriela cantando una canción que fue casi un himno para los que vivimos en los años 70, que se llama La canción con todos. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Bueno, me emociona, la verdad que me emociona escucharte cantar una canción que me trae recuerdos, pero contanos un poco acerca del conjunto, cómo fue que llegaste a ellos, cómo llegaste a armar este conjunto acá en Israel. Mira, las cosas se dan siempre de una manera inesperada. Yo tuve la suerte de, por una persona en común, llegar a contactarme con este trío que se llama Tempo. Ellos hacen música instrumental, jazz, fusión, y están muy ligados a la música latina. Entonces, tuvimos como un match muy inmediato con ellos. Las cosas que ellos hacen, las que yo hago, están muy relacionadas y estamos haciendo mucha colaboración con ellos y cosas así de Mercedes Sosa, de latin jazz, cosas originales. Sí, realmente un placer estar con ellos y tenemos hartas cositas planificadas también. Bien, ustedes saben que, Damián, se dice que la manzana nunca cae muy lejos del árbol. Y en el caso de Gaby, su papá también es cantor, ¿no? Cantante es cantor, es Hazán. Hazán. Es Hazán, y de la comunidad judía de Chile. Y estás haciendo un proyecto especial que tiene que ver con tu papá. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, bueno, todo esto de cantar ha sido de toda la vida, principalmente por mi papá. Y estar acá en Israel con el corona, no poder ver a mi familia, todo esto hace que uno tenga más nostalgia y se quiere conectar con eso. Entonces me dieron muchas ganas, así como yo estoy metiéndome más en la música, también de crear para mi papá un canal de YouTube de su música, que hizo por años y que todavía hace, pero en esa época no había en todas las redes sociales que hay hoy. Entonces, quiero que en primer lugar sea un registro para nosotros, para la familia. Ahí está. Entonces, bueno, escuchemos a un segmento de Pablo Trevich, entonando Colmi Drey, y luego un video amateur en un casamiento, ¿de quién es el casamiento? El primo. El casamiento del primo de Gaby, en el templo de la comunidad judía de Santiago de Chile. ¡Gracias! 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 Gabriela, no nos olvidemos que estamos viviendo en tiempos bastante particulares. ¿Cómo te afectó en tus conciertos, en las actuaciones sobre el escenario, el tema del coronavirus? Mira, la verdad, para mí fue una oportunidad. ¿En serio? Una oportunidad, sí, de empezar a conectar con músicos que estaban más disponibles, de empezar a conectar con el público acá en Israel, que para mí estoy empezando en Israel, en el fondo, en la música, y hacer cosas un poco más pequeñas, en cápsulas, en festivales de municipalidades que eran más pequeños. Entonces, me dio la oportunidad de conectar con músicos y de conectar con el público. Para mí fue, la verdad, que fue bueno. Pero antes de entrar al estudio me estabas comentando algo de los chilenos, con un nombre para ver, ¿por qué nos contás ahí qué es lo que están haciendo? Dentro de esta oportunidad me conecté con la comunidad chilena de Israel. Tuve el honor de cantar música chilena hace un par de semanas atrás, en el Día de la Independencia, y estoy con ellos también viendo para hacer proyectos culturales y musicales todo lo que pueda conectar a Chile con Israel. ¿Cómo se llama el sitio que estaban armando? Sí, tiene un podcast que se llama Juzpá Chilensis. Juzpá Chilensis. ¿Escuchaste? Buenísimo. ¿Quieres escuchar esta tonada chilena? Te pones el podcast y... Está muy bueno, muy entretenido. Escuchemos entonces ahora un tema de Silvio Rodríguez que se llama La Masa, que a mí me emociona muchísimo. ¿Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera? Gabriela, la pregunta es ahora que se está reabriendo todo, el corona parece ser que está quedando atrás, ¿cuáles son los proyectos a corto, mediano, largo plazo que tenemos? Sí, estoy con varios proyectos, tanto de cantar como también de hacer, como decía, promover eventos y cosas que podamos hacer culturales. Tengo proyectos de también llevar a la música que estamos haciendo a Chile o a otros países y para que sea como un puente y un nexo. Antes te escuchamos cantando canción con todos, pero en hebreo. Sí, sí, me gusta mezclar los idiomas, yo canto también en español, portugués, ladino, inglés, hebreo, me gusta mezclarlo y me gusta que sea usar la música como un nexo entre la gente y me parece que eso es algo que también quiero hacer en el futuro. Gabriela, tengo una pregunta personal. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo llevar a venir a Israel, a ser aliada, a emigrar, viniendo de Santiago? Mira, siempre fue como una idea, una ilusión que tuve. Estoy casada con mi esposo israelí. Él estuvo en Chile ocho años viviendo conmigo, nos casamos y la familia nació en Chile, pero siempre con el sueño en algún minuto de hacer aliada y siento que este es mi segundo país. ¿Y el proceso de adaptación que llevas acá con tus hijas? ¿Cómo viene por el momento? Gracias a Dios, ha sido bastante bueno. Somos mitad israelíes, aunque no lo seamos realmente. Veníamos con el idioma, tenemos familia, también tengo familia mía, chilena, que hizo Aliá hace años. Entonces me siento que es mi segunda casa y gracias a Dios el país nos ha recibido muy bien, así que ha sido una buena experiencia. Antes mencionaste que cantas en ladino, ¿cuál es la canción más conocida, más famosa? Abre tú es la que hicimos aquí, pero hay muchas más. Abre tú es Abre tú Puerta Cerrada. Abre tú Puerta Cerrada, sí. Abre tú Puerta Cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela, partemos rosa, partemos de aquí. Te mandí por tu hermosura, como te la dio el Dios. Tenemos un proyecto de también armar un show en ladino con este grupo que es A Tempo y empezar a presentar eso, que es una lengua que hay que preservarla a través de la música. ¿Y qué le recomendarías a aquella persona que se dedica a tu rubro, que canta, que se dedica a la música, a compositor, que quiere emigrar a Israel? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? De partida que lo haga. Mira, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, las cosas se dan. Yo digo, uno empieza a abrir los ojos a las oportunidades y le empiezan a aparecer. Simplemente ser activo, buscar, perseverar. Perseverar y las cosas se van ardiendo. Aquí hay muchas oportunidades. Antes me quedo pendiente. Antes mencionaste que cantabas en la época del corona para burbujas. ¿Burbujas de cuánta gente tenías de público? Recuerdo haber hecho eventos, por ejemplo, para la Municipalidad de Tel Aviv, que tenía que ser para máximo 20 personas. Hacían cápsulas de 20 personas. Y obviamente esas restricciones hoy en día ya no están. Hemos hecho eventos que son, por ejemplo, lugares abiertos donde no hay restricción de cantidad de personas. ¿Y ahora, digamos que se está todo abriendo, van a volver a actuar en escenarios, van a tener convocatorias? Sí. Empezamos ya. Estuvimos en el Teatro Asimtá, en marzo, que fue justo cuando se empezó a abrir, fue un privilegio poder volver al escenario después de todo este tiempo de corona. Estuvimos en Harash Arba, que es un lugar de jazz, en un festival. Así que ya estamos empezando a ir a volver a los escenarios. Ok, Gabriela, muchísimas gracias por compartir el tiempo y la experiencia de vivir acá en Israel como un artista. Esperemos que el corona ya quede atrás y puedas volver a lo que haces de forma mucho mejor que la que se está haciendo ahora. Si bien va bien, ojalá se pueda hacer mucho más estadios, etcétera, y que podamos volver pronto a la normalidad. Que cuando haya un buen show podamos ir a verte y escucharlos tocar. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.